Sánchez no someterá la amnistía al referéndum de los militantes del PSOE, solo el pacto con su mar. Pues lógicamente, ¿saben ustedes por qué no van a meter la amnistía? Porque yo creo que la perderían, aunque los militantes del PSOE son talibanes que ven a Sánchez cortándole la cabeza a uno en la Plaza Mayor y le siguen votando. Tenemos al otro lado de Escai, a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias a Dios. Don Roberto, Sánchez no va a someter a su militancia la amnistía, lógicamente. Yo creo que la amnistía dentro del PSOE y de la militancia hay algo de sentido común y a lo mejor la puede perder, pero le va a someter con el pacto sumar, que lógicamente esto lo van a aprobar todos. Bueno, vamos a ver. Mira, y miren ustedes, queridos telespectadores, Sánchez es el jefe de gobierno, por si no se han enterado ustedes todavía, más traidor de la historia de España y de la historia de España. Es un canalla, es un estafador, es un trilero, y entonces es el jefe de una banda de forajidos y desde cuándo acá, con forma de partido, porque es lo que es el sanchismo, una banda de forajidos con forma de partido, y de cuándo acá el jefe de una banda de forajidos va a consultar una decisión suya a la opinión de los forajidos. El tema este, de verdad, me parece absolutamente pecata minuta. Fíjense ustedes que hace dos o tres días, cuando tuvo la increíble desvergüenza en Bruselas de ser el único jefe de gobierno en defender al miserable secretario general de la ONU, el socialista Gutiérrez, que defendió a Jamás y los crímenes horrendos que había cometido, decapitando a niños, quemando vivos a familias. Bueno, y unos minutos antes de que de esta intervención, el comisario de justicia europeo le puso absolutamente a caldo, llamando a la antidemócrata de fumarse un puro, le acusó de fumarse un puro con la Constitución y con la ley, y con las sentencias, que no hacía ningún caso, de las sentencias sobre la amnistía de los tribunales de justicia, y acusarle también públicamente, digamos en Bruselas, dentro de todos los jefes de gobierno, de no ser el jefe de un Estado de Derecho. Y eso, queridos amigos, a Sánchez le importó auténticamente una liga. Así que calculen ustedes lo que puede importarle la opinión de los mendundis de su banda.